Fíjese que tenemos para este cierre de año una proyección de ir abatiendo el tema de desempleo. En este segundo semestre se nos presenta una situación de una pérdida de 4.000 empleos, todos estos vinculados al área de la construcción, la mayor parte. Pero vemos una proyección de crecimiento para este cierre de año con el tema tanto comercial, de servicios, el tema ahora de la autopista y todos los beneficios que esto conlleva, sobre todo aquí en la zona de Durango Capital, el crecimiento en el tema comercial y de servicios. Igualmente los proyectos que se tienen en la industria manufacturera de expansión con los nuevos contratos que tienen con las diferentes compañías automotrices. Entonces vemos que para este cierre de año se va a reflejar a manera positiva el tema del empleo. Tenemos considerado que entre 5.000 a 6.000 empleos se puedan reflejar en estos últimos dos meses a favor de empleos los cuales van a sumar dentro del empleo formal. Se dio la caída en el tema de la construcción, pero se ha estado reflejando un incremento en el área económica extractiva, sobre todo en el tema de la minería. Vemos que se está dando un crecimiento importante y consideramos que para cierre de año se va a tener números positivos.